La Junta de Galicia promueve un manifiesto al que invita a sumarse a organizaciones, administraciones e instituciones que reclama al Gobierno central avances en el desarrollo de la conexión por tren de alta velocidad entre Galicia y el norte de Portugal. El texto que ha recibido Luz Verde del Gobierno Autonómico en su reunión semanal de este lunes parte de la idea de que la percepción de que los avances y predisposición al desarrollo de esta infraestructura no son iguales en el Gobierno español en comparación con el portugués. Se firmó este martes en Valencia, dominio por la Junta con la Comisión de Coordinación y Desenvolvemento Regional Norte de Portugal. Así, el documento reclama que en el 2032 la ciudad de Vigo y Oporto estén conectadas por ferrocarril en un trayecto de menos de una hora.